¡Hola amiguitos! Yo soy su amiguita Ternurita y ella es Osa Lola. Les queremos dar la bienvenida a este increíble programa en donde nos la vamos a pasar super duper. ¿Qué les parece si para empezar calentamos motores con una canción? ¿Te parece Lola? ¡Sí! Ok, vamos a bailar la canción que se llama A Tortuga, Tuga, Tuga. ¿Sí? ¡Vaya conmigo amiguito! La Tortuga, Tuga, Tuga, La Tortuga, Tuga, Tuga, La Tortuga, Lentusa, La Tortuga, Tuga, Tuga, La Tortuga, Tuga, Tuga, La Tortuga, Tuga, Tuga, La Tortuga, Tuga, 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 Tuga La tortuga lentusa, la tortuga lentusa, la tortuga lentusa Le gusta la lechuga, la tortuga, es verde y muy lenta, la tortuga, come perejil La tortuga, siempre llega tarde, la tortuga, la tortuga lentusa La tortuga lentusa, la tortuga lentusa La tortuga, la tortuga, la tortuga ¡Guau! Estuvo súper cansado pero súper divertido este baile ¿Qué es para ese? Y ahora pasamos a otra sección La sección de los cuentos con los amiguitos de Ternurita ¡Guau! 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 Es una joya que me trajeron mis sueños desde París porque me quieren mucho ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Amigos, Lili no sabe lo que es un collar para perros ¡Oh! Sí, sí, Lili, tu collar exclusivo de Europa, Francia, no sé dónde, muy padre Oye, Lili, ¿y cómo te has pasado? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! Fíjate que yo no tan bien ¿Por qué? ¿Qué te pasó? La otra vez me fui de viaje a Mazatlán ¡Guau! ¡Guau! Y estaba nadando y nadando Pero de repente me agarró una marea ¡Guau! 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 Y aquí me nazqué ¡Guau! ¿Qué me pasó? Me topé con un cocodrilo ¡Guau! 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 Y luego, y luego, y luego Y me confundió con un pescado ¡Guau! Y me dijo Ven, te voy a comer Y yo le dije Es que yo no soy un pescado Yo soy un puerpo ¿No me ves? Mis manitas ¡Guau! ¡Guau! Entonces Me dije Es que tú no me puedes comer Porque yo soy un pulpo de agua salada Y te voy a saber muy salado Y me dijo ¡Guau! ¡Guau! A mí no me gusta el sal A mí me gusta el azúcar ¡Guau! Y le dije Ya ves No me puedes comer Y en eso se dio la vuelta Y me dijo Vete Antes de que me arrepienta ¡Guau! ¡Y corrí! ¡Guau! Y así es como hoy estoy Aquí ¡Guau! ¡Qué aventura tan emocionante Corriste a mi voz! Sí Estuvo de locos Oye ¿Te parece si ya nos despedimos? ¡Muy bien! Yo soy Lee ¡Adiós! Y yo soy Pulpín ¡Bye! Y qué les pareció este cuento Estuvo muy divertido ¿No? A mí también me interesa Tenemos una mala noticia Y es que este programa Ha llegado a su fin Pero nos veremos en la próxima emisión De Terrorita y sus amigos Despídete Osa ¡Adiós amiguitos! ¡Los extrañaría mucho! ¡Venga! Nos vemos en la próxima emisión ¡Bye! Yo también me despido Yo soy Terrorita Y recuerden La base de los dientes Comer frutas y verduras Para crecer fuertes y sanos Y hacerles caso a sus papás Para que les puedan poner El próximo programa ¡Hasta luego!